Es verdad que tú comes gato y baila también Yo nunca vivirá conmigo gato Quien se sepa Ahora si es una gatica Puede ser Puede ser si ha comido eso Capricornio TV Mi gente Uno de los protagonistas de varios videos virales Que se han hecho en las redes sociales Ya que él supuestamente es haitiano Y él dice que él es venezolano Eso le ha gustado mucho a la gente Yo decidí localizarlo En qué campo era que estaba metido Para entrevistarle y saber un poco más de ti ¿Verdad que sí? Porque la gente quiere saber de ti ¿Cómo tú te llamas? Mi nombre es Quiende O'Neill Pied ¿Qué? Es Ahora si apellido de Fernández no va con lo otro Eso depende Tú sabes la gente poniendo el apellido que consideran Y me poniendo ese Eso me lo puso a mí El hombre que me crió a mí ¿Cómo se llama él? Yo no me acuerdo el nombre Pero a él le decían Zapatón Zapatón Le decían ¿Cómo tú llegaste aquí al país? Por la frontera y vaina ¿Cómo? Por la frontera Por ahí no son que vienen los haitianos Yo viniendo al aeropuerto de Zapatón Legalmente Un amigo mío me va a hacer papel a mí ¿Por el Zapatón en el aeropuerto? Tú ha ido Tú fuiste a Zapatón estos últimos días Ahí al aeropuerto y allá Tú no sabes si tú no vienes Tú no estás viendo Cómo tú estás diciendo A mí La gente tiene que saber Lo que va a preguntar la vida La gente Mire, ¿y por qué tú estás calo? ¿No estás quedando calo? No, si tú supieras Ahora es que yo está bonito Antes de que el caco Teniendo un problema Pero antes Pero yo arreglando la vida mía Ahora yo me poniendo peinada Y van a la mujer También oficiando conmigo Pero Cuando yo viniendo para acá Para acá Es la palabra decente Yo hablando con un amigo mío Que me ha cerrado parte Y le falló Veniendo para acá Porque yo quería coger un vuelo Para acá Él me hace un papel original Porque yo viendo Cuando él coge una mascota Eco De papel original Me hace un papel ahí ¿Usted dice un papel Que tú eres de aquilla? Sí, también Y me traje un daijazo Pero tú ven una parte de atrás La parte de adelante No hay En el medio me traje Yendo a mí Yo me dando cuenta Dominicanos son buenos Porque cuando Yo viniendo en el camión Había uno policía Haciendo palabras Él acelerando Yo le dije Espálate Que me queriendo saludar a la gente Y él no parando Él acelerando más Cuando tú llegas aquí ¿Cuál es el trabajo Tú haces aquí? ¿Cómo tú te desenvuelves? Así como tú Hay gente Se confunde De la personalidad De uno Y piensa Uno es un poliguayo Así tú estás viendo Es un empresario Pero un empresario Yo también Yo tengo una empresa Y hermano guayapo Yo vende limoncillo El día de semana Y cuando soy fin de semana Yo vende queso de borra En la López de Vegas No me buscas ni dinero Pero eso es una empresa Claro Eso es una empresa Yo soy un comerciante Imagínate que migración Viene aquí Y te para ¿Qué tú le dices? No puedes parando a mí Si estás buscando a este ano No puedes montar A la gente común Si migración Estaba buscando a este ano ¿Tú no te puedes montar a ti? No me puedes montar a mí Tienes que buscar A este ano es Mira La policía dominicana Tiene que educarse más Más tiene que educándose ¿Por qué tiene que educándose más? Otro día Yo voy a la empresa mía A las 7 de la mañana Cuando yo voy a la empresa Se esbalando un policía Cuando se esbalando Me agarra por el pantalón Y yo me jalo Ando para arriba Tirando un camión Como que yo soy un caballo Cuando yo voy a Polazua Cuando yo voy a Polazua Yo voy llamando Un teniente amigo mío Le llamando Decimila Eso no me gusta Algo anda mal Me tienen con un color De gente negra aquí Yo no ando con eso Él llamando un colonel Colonel llamando El chofer del camión Me apiando el camión Yo veniendo a pie de para allá ¿Te han votado? Si la policía educando Mejor Pero un empresario Tiene que tener tu cuarto Para estar Si va Hay par de pesos Hay fin de semana Yo sale con 300 Para gastar los tonos Yo me busco mi dinero ¿Pero eso no? El cuarto 300 ¿Qué? ¿Qué? Mira Yo comprando un paquete Masito Un video Que refresco rollo Comí una semana Con eso Eso es un dinero Mira Dicen Dicen que ustedes Supuestamente Ustedes lo haitiano Un ejemplo Una comida exquisita Para ti ¿Qué es? Mira Yo soy hombre ¿Qué te digo? Yo no comí el disparate Yo Estas figuras Sí como tú me viendo Yo mantiene Yo comí malisco Yo comí pescado A veces Yo voy a la tienda Yo compré una cajita De mulo de pecado Que se llama Para conquistar Cinco mulo de pecado Yo comiendo eso A veces A veces A las 12 Yo hace mi sándwich De mano de pollo Y en la noche Yo hace Sopa de alenque Yo tengo un alenquito allá Tiene tanto tiempo allá Que yo hasta confianza Le tiene Yo le puse Un nombre Mira Con ese alenquito Tú veas Donde yo tenía El fuego Yo tenía Un soguito Que cruza así Y tenía Un soguito Que cruza así Yo amarré Ese alenque Por los pies ¿Sabes? Dos pies Que tiene atrás Cuando yo amarré El alenque Por los pies Yo metí La sopa Cinco minutos Jalando para arriba Es un sopito de alenque Ya van 45 Con el alenque ya Y cuando ya no tenga gusto Hace un ocleo Con el alenque ahí mismo Sí, también Ya tú sientes que el alenque Tiene vida Y ese es tu mascota Es como parte de mí Porque me da alimento Toda la noche Es como dirá Flasiquito Yo diciendo ¿Cómo te va con la mujer? Porque a la mujer Le gustan los venezolanos ¿Cómo te va? Ahora mismo Hay una mujer Me llamando a mí Todos los días Para decime lo mismo Todos los días Me llama Diciendo no me llame Me llama todos los días Para decime lo mismo Tú sabes que ella me diciendo a mí Ella me diciendo a mí Págame mis 500 pesos Pero antes Yo tenía una mujer Me hacía sufrir mucho Samuel acabó con la vida Ella un día Yo tenía un casito de madero De ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? A donde uno duerme ¿Cómo se dice? En español ¿Cómo se dice? La cama Ajá Pero ande Va a esa cama Va a otra cosa ¿Cómo te... Coño? Chablo No me ponen De esas palabras raras La casa tiene un salito adelante Y atrás tiene un... Habitación Es un limito El debitación Ahí ¿Es donde? El debitación La habitación ¿Qué tú dices? Son la tuya o la mía Pues yo son que sé Si yo estoy diciendo La habitación es la mía También ¿Qué pasó? Cuando un día Yo llegué de trabajo Ese día Llega yo oye Con un pollo Entre los que compré Era noche Y un pote De ese tamaño De perfume Yo di 7 mil pesos Por un perfume De ese tamaño ¿Sabes cómo se llama Perfume? ¿Cómo? Mr. Lim ¿Eso le gusta de Usa? Sí, no Ese me gustan De ese perfume Porque todas las mujeres Conocen A veces yo me monté Al agua Cuando la mujer Me dice Así mismo La mujer conociendo Mi perfume ¿Qué pasó con la mujer Cuando tú llegaste Cuando yo llegué Yo meto el pollo En la never Hay yo a la mujer Hablando con un primo Así La mujer Pía arriba del primo Así Cuando yo hallando La mujer hablando Con el primo ¿Qué está pasando En este hogar? La mujer me iba a decir No papi Tranquilo Ese es un primo mío Que viene de Romina Cuando ella dice Que el primo Viene de Romina Yo digo Coño Si el hombre Viene de Romina Está casado Porque la mina Se saca piedra Y la mina Saca cacao Saca lena Si él viene de Romina Esa mina Trabaja mucho Ella me dice No, no Él va a dormir aquí Como está muy cansado Tú vas a dormir En el mueble Él va a dormir En la cama conmigo Él está desgranado No tiene dinero Cuando yo mirando El primo El gorrito Del primo Él era Nike El boliche Del primo Él era Nike Cuando mirando Pantalón Él era Nike También Y cuando yo miré El zapato Que tú no sabes Qué era el zapato Nike No, croquis Cuando El hombre Dorme en el cuarto Con la mujer Mía Y la camisa Estaba picada De él ¿Cómo se llama? El casito De Madero Tenía como Un cartón Pero Es un cartón Más duro Que pega De la cama El espaldal El espaldal No, no Que dividiendo Dividiendo La sala Del depósito ¿Cómo se dice? Ajá Es un preibus Un preibus De Calibertur Teniendo yo ahí La cama Está pegando De ahí Yo estoy durmiendo Ella está ahí Con el primo Cuando Cuando son Como las Una Dos Como las Tres De la mañana Yo Cuando son Como las Tres De la mañana Yo escuchando Es amor Diciendo Ay señor Ay señor Yo diciendo En mi mente El primo Son clitiano Esa gente Está hablando Ahí De repente Yo siento La casa Empieza a temblar El setú Así temblando Temblando Diciendo yo El casito Mío Está nervioso Mi casa No tiembra Así Cuando entrando Al cuarto Yo hallé El primo Con la mujer Mía Pegando El boco O el boco Ombligo Ombligo Pie con pie Pegando Porque tú no sabes Que tenía más pegado Que tenía Frente con frente Por lo otro Es muy triste Nos va diciendo Yo diciendo La mujer Mía Tú vas a hacer algo Con ese hombre Porque yo no soy Un paliguaño Tú vas a tener Que mandar a ese hombre Para su casa Para Romina Cuando amaneciendo Nada Está bien Yo me va Para el trabajo Yo soy un hombre Muy trabajador Cuando yo viniendo Del trabajo A las doce del día Para comer Para comer Cuando yo mirando Mis platos Mío Oye Yo mirando Mis platos El platos Mío Tiene todo junto Arroz junto Con conjunto También El agua Que yo bebé Juntos Ahí en el plato También El agua Que tiene junto También De la agua Que tiene Una semilla Y un pedacito Títico Tú te comes la semilla También No Ella me lo ponía Ahí Pero era ese día Que el primo Estaba con la casa Yo pensando Esa mujer Como que tiene Un problema Conmigo Pero déjame Yo viendo Cuando yo mirando El plato Del primo Ay Dios Eso daba miedo Oye Yo le diciendo A la mujer Mami Yo traje un pollo Anoche Que pasa Con el pollo Que no veo En el prato Y de verdad Que te está diciendo Esto Me dice No Todavía El pollo No está Estoy pelando Cuando trae El pollo A que tú No sabes Que me da Del pollo Me da La mano Del pollo Y el cocote Del pollo Está melando La mano Del pollo Me da Así Como que Está pidiendo A mí Yo vendo Esos cinco De este pollo Yo no diciendo Un pollo Que le ve Cómo va a terminar Esto Cuando me lo El plato Del primo Arroz Aparte Abichuera Aparte Cucu Aparte Aguacate Aparte Cuando va A mi la agua No tiene agua Batido Tiene un batido El hombre Y cuando Yo dice Mami El pollo Del hombre Ella viene Buscar pollo Por el pollo Tú sabes Que le da Al primo Mío Que le da El primo De ella Los músculos Del pollo Los músculos Se lo dio Al músculo Del pollo A mí me da La mano El cocota Él le da Los músculos Cuando Este muero Haciendo Eso conmigo La botaste La botaste A ella Yo no Yo no quisiera Que Que ella Se muele Pero yo pide Al señor Que la deje Sequecita Sequecita A gente Uno no desea Al mal A gente A tu La gente También está Llevando Vida De la gente Es que yo No necesitando Eso Porque Que te diciendo Yo soy Feliz Feliz Yo no Tiene Pañito De eso Pero Mira Tú Haces Brujería Dice Él Tú sabes Hay muchos Molenos Que se pareciendo Si yo fuera Moleno Me confundiendo Pero No puede Confundirme Con eso Yo lo voy a A él Sí Mira Tú Tu llegada Al país Venite Por el aeropuerto De donde De Dajabón Fue Venite por allá Hay un problemita Ahora Entre Haití Y República Dominicana Bueno Que ya casi Está resuelto Porque hay En tu país En Haití Pero Hay algunos problemas ¿Qué te opinas Sobre eso? Sobre Haití República Dominicana ¿Qué te opinas? Yo quise Leendo Hablar Hablar Del tema De Ese Pero Yo soy una gente Respecto a la vida De los demás Si Un hortiano Tiene un problema Con un dominicano Es un problema De ellos Si Es un problema Con un venezolano Conmigo Es un problema La tiana Gente mala Hay que Olhar Para que Mira Eso tiana Está feo Mira Tiana No está feo Mira Los dominicanos Son peligrosos ¿Qué es que son peligrosos? Los dominicanos Son peligrosos De verdad Tú sabes Pasando un día Hay gente Me pregunta Que si yo He corrido A la camiona Muchos me han preguntado Eso Y tú sabes A sinceridad A sinceridad Se ha corrido Se ha corrido Cuando viene El camion Pero no es Por miedo Que yo me mando Yo me mando Por rutina A veces Hay que correr Para mantener El circulamiento De la sangre Tú sabes Un día ¿Cómo se dice eso? Cuando tú viajas Tienes muchas fotos Con ese Cuando tú vas A muchos sitios ¿Cómo son eso? Cuando viene Un gringo Para acá Para Dominicana ¿Cómo se dice? Un turito Un turito A mí me gusta A mí me gusta mucho El tulito Yo Yo viajando A mí me gusta Visitar mucho El país De la gente Los otros días ¿Qué países Tú has visitado? Yo fui A Elia Piña También Estaba en Maganagua También ¿Cuál es un país? Tú sabiendo más Que yo de historia De la geografía De la gente Eso es su sector Su provincia Cuando yo fui A Elia Piña Allá yo tenía un primo Yo me fui Hendo de esa casa Porque me sentía Muy cómodo Me sentiendo mal Porque en esa casa Vivía Diecisiete primos más Y nada más Había una sola cama ¿Y cómo dormían entonces? La cama Para así El que llegaba Primero pegando Que llegaba Después pegando También Entonces Si atrás Tú despertando Tienes que ver El de adelante Despierta Para poder salir Diciendo Yo no viviendo así Suena ¿Cómo se dice? ¿Y no podías Despertar Los de adelante? No podías Problemos Porque Si tú despertando El de adelante No queriendo despertar Teniendo un problema Entonces El de adelante Dura hasta las doce Durmiendo Tienes que quedarse Todo el mundo ahí Así es Toda la cosa Y el que alquiló La casa El primo mío Le diciendo Al primo ¿Cuántas veces son ustedes? El primo mío No, yo soy un zorro Que va a vivir ahí Ahora siete de la noche Todos los primos Metiendo Entonces Pasaría un problema Porque Hay que esperar Que el dueño De la casa Que alquila Se vaya Pasaría El paso Uno con uno Pero casi Con la misma ropa Para no saber Cuál El primo ¿Me entendiendo? Mira Esa ropa Que tú tienes De haitiano Y todo eso Y tú dices Que no es solado ¿De qué? ¿Cuánto cuesta? Esa es de marca Esa Tú sabes Yo viste De ¿Cómo se llama Este amigo mío? De ¿Cómo se llama? De Gustavo Yo viste ¿Qué es Gustavo? Es un guachimán Trabajando al lado De la casa Lavando la ropa Pone la paleta Y yo ¿Por eso que te queda grande Esa camisa? Si tú supieras Que yo viste así Tú Tienes Ponerte la moda De la gente Es una camalito Es una camala Que está poniendo Saluda a mi mamá Que me está girando Y a mi Hasta de una novia Yo tengo Se llama Abuela Melano Y al abuelo Me da Sonido Que lo que era Mucho también Abuela Me da También Sonido Mira ¿Qué mensaje Tú le mandas A tus hermanos Haitianos Que están allá En Haití Yo no tenía Hermano Para allá Yo no estaba Viendo Donde está Tú sabes La gente Habla mucho Yo quisiera Conocer El país Yo quisiera Conocer Para saber Cómo vive Esa gente ¿Cuál es la capital De Venezuela? La capital Tú no sabes ¿Cuál es la capital? ¿Cuál es? Pero ahí está Cugre también Para buscar ¿Y tú no eres Venezolano? Sí, yo soy De para allá Pero yo no puedo Decirte todo De mi vida Si te dicen Todo Entonces No quedando ¿Cuál es el presidente De ahí ahora mismo? Vaina Pequeño Hay presidente Jumbo Hay también Normal Ahora están A 170 pesos Está el presidente Estoy hablando El presidente De tu país De Venezuela Ah, está bien Él lo me cayendo También ¿Cómo se llama Este hombre? Es apellido Piel Él ¿Cómo se llama? Yo como que lo tengo No, en la punta De la boca No, ese hombre Es muy feo Para tener la boca Pero Es apellido Él sabiendo Él sabe Tú dices que es de Venezuela Y tú no sabes Nada de Venezuela Yo que soy de Venezuela Soy más que tú De Venezuela Yo soy de la parte De la parte de atrás De Venezuela La parte oscura Se llama Hueco Negro De donde yo vine No, eso es mentira De la verdad Que tú eres haitiano Y ya Es que Es que no puedes Exigir Decir cosas Que yo no siento En mi vida Porque Es que Mira Cuando yo fui A buscar el papel Aquí Tú sabes Este hombre ¿Cómo estoy diciendo? El presidente Dice Para arreglar Los haitianos Para dar los papeles Pero yo no soy haitiano Pero son extranjeros Cuando yo voy a buscar Una asedura Tú sabes Que me dijo La mujer de la junta Me dio Un papel Que decía Planeta Azul Para mí Que ellos son Del mundo entero Ahora ¿Por qué Planeta Azul? Yo no sabiendo Ya quito eso De un pote Me dijo Mira tu cédula Y la cédula Decía Planeta Azul Ah, pero te engañó Fue No es así Esa es mi cédula No me engañó A mí Porque la policía Me parando Cuando yo muestra Eso de Planeta Azul No me monta A veces Si me monta También Es más Siempre me monta Pero no me quita Mi papelito No me lo quitando No Era Y tú cuando te montan En la camiona Que tú ves Todos esos haitianos Igual que tú Ahí A mí me da mucha pena Eso Pero también Me da como cosito A mí no me gusta Pegar gente De plieta El plieto Da alergia No me gusta No me gusta pegando Con gente Que sea negra Tú sabes Por el plieto Yo soy el más branco De mi familia Yo soy un ejemplo De superación Mira Cuando yo viniendo aquí Yo tenía una funda negra En la mano Nada más A que tú no sabías Ahora ¿Qué? Tengo dos Dos fundas negras Tiene una relación Se nota Y tú tienes De mi hijo Yo Ahora mismo Tiene un casco Con situado Cuando ese muchacho Naciendo Oye Escucha esto Te voy a contar Una historia En mi casa No comiendo Con fré Nadie comía Con fré La mujer Mía me decía Compra con fré Cuando yo compré Con fré Yo siempre traía Un confé De chocolate Y un día Saliendo Me dice El vecino Va para el supermercado Yo le diciendo Sí Me dice Traga de vainilla Chocolate Me tienes alto Ay Yo vine con duda También Porque la mujer Quería comprar Con fré Pero en la casa No comiendo Con fré A otra gente Que se lo daba Al vecino Cuando ese muchachito Mio naciendo Como el color De este Branquito Y los ojos De color Un amigo Mio diciendo Llama a tu mamá Si llama a tu mamá O ella sabe Esos muchachos Son tuyos No son tuyos Yo llamando A mami Cuando mami Ve a ese muchachito Se queda pensando Así Yo le diciendo Mami Es mío No es mío Mami está pensando Me dice Clíalo Que el gobierno Va a dar tarjeta Ahora Eso fue Todo lo que Pero yo está Clíando a mis muchachitos Me gusta el niño También Pero es tuyo Es tuyo Él está ahí En la casa Está bien Está creciendo bien Está comiendo bien Es lo que se quiere Mira Es verdad Que ustedes Los haitianos Tienen que Como dan atrás Yo no apretaba A nadie Todavía Pero yo no son haitianos Que buscamos haitianos Sentaron aquí Pero te metiste al medio Tuvimos Tú dijiste que tú no apretabas A nadie Todavía no he podido apretar Tú apretabas A alguien Yo no Yo no Deben Intentarlo Eso branquito Así Resistente Mucha resistencia A la vida A potatado con un hombre Entonces tú Mira Yo tengo un reloj Si estoy empleando Un reloj Que tú tienes conmigo Por ahí Ese reloj Cuando tú lo vendo así Tú sabes Como yo consiguiendo Vaca 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 Tú viniste con este Grábalo Sí Esos amiguitos Son artistas El canto también Tú viniste con él Esa es la mujer De que tú me hablas Esa es No es un amiguito mío Depende del nivel de alcohol Si alcohol está bueno Me entiendo Una vez Yo no voy a beber Romo Branco Yo viviendo un Romo Branco Bien borracho Yo amanecí allá Tramujadito Yo no sabiendo Qué pasando con mi vida Esa vez Entonces Yo no vuelvo a beber Romo De eso Yo andaba con él Era Conforme a nivel de alcohol Que tenga la vida mía Son amigos Son primo Si tardar de peligroso También lo que podemos ser ¿Qué es lo que tú quieres con el reloj? ¿Qué reloj es? Cuando el reloj que yo tengo Cuenta como Cuenta como ¿Qué reloj es? 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 El hombre me dijo a mí Que dio 75 pesos por ese reloj Cuando ese hombre Un día yo estaba saliendo de mi casa Me frenando un jifetico Y me dice Y me dice Dique Te voy a regalar un reloj Si amanece conmigo Oye ¿Cómo que yo ando amaneciendo con gente? Yo me respeto Pero gracias al señor El reloj me sirvió Gracias al señor Si no me sirvió ¿Por qué me pareciste con él entonces? Tú estás preguntando Muchas cosas profundas Yo no puedo decir todo en la vida ¿Qué mensaje tú le mandas A el pueblo dominicano Que te acogió a ti Aquí tú como venezolano No me acogió nadie Tú tiras un gancho a mi pelo Sea buena gente Como alenquito Para confiar Sea feliz en la vida Y cuidando mucho La vida está peligrosa También Pero Yo lo quiero Yo me siento bien Con el pueblo dominicano Yo me siento bien Pero tú Cuando tú hablas Se ve como que tú eres Como que tú hablas Como lo haitiano ¿Qué pasó ahí? Mira Cuando tú estás en San Juan La gente habla diferente ¿Verdad? Si tú estás en Zimbabó Hablas diferente En Venezuela También a un lado Hablas de una forma Hablas de otra forma Yo hablo de esta forma mía Además Más venezolano Hablando así también Yo no he visto uno nunca Ni he visto uno prieto ¿Tú has visto todos los dominicanos? No Tampoco has visto todos los venezolano ¿Verdad? No Ahora me estás viendo a mí Así es la cosa Mira Los trabajos que tú has tenido que hacer Yo hice trabajo mal Cuando yo me dice que el salamico iba del otro lado El pelo que a mí me gusta el mamí Por abajo su mamí Y yo poniendo boca arriba Porque él me gustando ese color Cuando yo vi el salamico Tenía lado prieto Un lado negro teniendo por arriba Abajo un lado mamí Para tener la casa ocular de negro No Yo ponía el lado mamí para arriba Tuve que pagar ese dinero También me ha buscado mi dinero ahí A un maestro que yo he trabajado con él Cuando llega la quincena más dando 800, 1200 pesos Me compro un paquético de masita También Y me comprando Un reflejo rojo ¿Tú has comido galletas de arena? Galletas de arena Porque hacen eso los venezolanos supuestamente Todavía no comiendo de eso Pero Nadie sabe ¿Cuál es la comida más mala que tú has comido? Sabre que yo nada más comí cosas clásicas Yo nada más comí pican pican Ah también cuando yo tenía dinero Yo comí codito Cuando yo tenía con la novia mía Yo comía codito el lunes Codito el martes Codito el mes Codito el jueves Codito el viernes Y sábado también Y el domingo La mujer poniendo cara Como que esté cansando Me decía Yo no voy a comer codito hoy Yo decía tranquila mamor El día de hoy comer Es paguetis Pero los mismos todos De una diferente forma No Son diferentes Son diferentes Coditos son cortiticos Paguetis son largos Pero Ya para culminar ¿Por dónde la gente te puede seguir? ¿Dónde la gente puede ver Puede ver Tu día a día Tú como Como venezolano Aquí en el país También que me sigas en la red de mía Pero que yo no sabiendo Decirlo bien español ¿Me entiendes? Ven para que Diciendo la red de mía Por favor No me dejas sobre Mucha Eso Esos branquitos Así bonitos Al final ¿Cuáles son las redes? En Inter En el Moreno venezolano En Facebook también Y ya En el Quito también En el Moreno venezolano También siguiendo a mí Que yo soy una gente Para que Conociendo más De la vida mía ¿Y en tu vida actualmente? En la casa mía ¿En qué lado? Adentro Si me muda Fue la misma Cuando llueve ¿En qué sector? Yo estoy en herrerías Al día Se está Por ahí Por Pampoja Conforme A quien le deba Si debo dinero En herrería Yo me tomo Mis vacaciones Me coge para Pantoja Cuando ella debe dinero También Veniendo para acá Que completamente Estase olvidando de mí Tú sabes Antes de llueve Yo quiero aconsejar a la gente Que no compran Todo tipo de vehículo Yo tenía un vehículo Ese vehículo Estaba tan feo Tan feo Un día yo lo puse Fuera del discoteco Y le puse Un se vende Y un borracho salió Y abajo le puso Ah que no Cuando yo andaba En ese carro Y yo vía Afuera yo poniendo Un para ¿Cómo se dice? Un parabrisas No, no Cuando yo vía Uno prende un botoncito Ajá Cuando yo andando En ese carro Afuera yo tenía Un limpio de vidrio Afuera tenía Un salvavidas Porque se inunda El agua Me dando por ahí Había días Que el carro Mañoso Y nada más Corría para atrás Yo tenía Corría cinco kilómetros El cocote así Cuando yo viajando Yo doblando el cocote así Hasta las dos del día Que el cocote Devuelve para su sitio Y a veces Me paraba en el semáforo Hay gente que pide De a cinco De a diez Y cuando me veía Me tiraba dinero a mí Porque pensaba Yo estaba andando peor Así se va a comprar Un vehículo decente Comprar decente No comprando problemas Para la vida tuya Mensaje final Ya que tú le mandas A todas esas mujeres Que están por ti Que me deja de confundir Con Bad Bunny Pone en su puesto Yo no me parece Nada Bad Bunny A veces voy caminando A la calle Me dice Bad Bunny Ha volvido Yo me cortiza Porque el hombre Que está bueno No mila de una vez Pero tú te consideras Que tú eres un hombre Que está bueno Tienes que leer La gente Tú vas a preguntar La cosa Pues tú no estás viendo La diversión Que hay en este cuerpo Da una vuelta Da una vuelta Para que las mujeres Te tiren Dale Se cae el borde De sobre ni más En frota la gente En piqueto Que hay en la vida Mía Noel Mi gente Sigan a la haitiana Venezolano En Instagram Moreno venezolano A la haitiana Venezolano Siganlo en todo lado Ya tú sabes Saluda a mi mamá Ya toda esa gente Me está viendo Y bueno No hay televisión Cuando llega Compramos una Está bien ¿Por qué tú te vas a ver Cuando salga la entrevista? Dependiendo A veces Pero estoy conociendo Todo el mundo Tú estás Andes Espera ahí Ya para terminar La entrevista Es verdad que tú comes Gato y vaina También Yo nunca vivirá Conmigo gato Que se sepa Ahora Si es una gatita Puede ser Puede ser Si ha conmigo Eso Pero tú lo operas Los gatos Y te lo comes Yo tenés gente Para que lo prepara Yo tenés gente Que lo prepara Y gente Síganlo en Instagram Ya ustedes saben Estamos activos Capricornio Chiquito